Seguramente usted recuerda que hemos estado informando, haciendo el seguimiento correspondiente, incluso hemos estado presentes en las quintas jornadas ambientales. Han sido diferentes puntos los que se han abordado, entre ellos energía. A continuación estaremos conociendo de qué manera se ha abordado este importante tema, cuáles han sido las conclusiones y de qué manera se estarán aplicando lo que se ha abordado específicamente en estas quintas jornadas ambientales. Para ello, quiero presentar y darle la bienvenida a las buenas noches a la doctora ingeniera Joan Hanco, docente de la EMI, quien ha estado encargada de la coordinación en el panel de energía que nos está acompañando esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, es un gusto que nos esté acompañando, es un orgullo también que forme parte ya de la familia del lado verde y en esta ocasión que nos pueda informar acerca de estas quintas jornadas ambientales y cuáles han sido las conclusiones en este punto que se ha abordado. Uno de los varios puntos. Energía. Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente hemos hablado de energía, de los problemas de energía. Como todos sabemos, los combustibles fósiles están en vía de desaparición. Hay menos cantidades de combustibles fósiles y a nivel mundial se hacen investigaciones sobre alternativas. Entonces, eso es mi rol justamente en la Escuela Militar de Energía. Estoy en energías alternativas, es decir, energías que podemos utilizar para reemplazar los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, aparte de su cantidad, sabemos que tienen impactos ambientales, emisiones, daños al medio ambiente. Entonces, de las conclusiones justamente que hemos sacado de la reunión es que tenemos que buscar alternativas y más que todo tenemos las energías renovables justamente que pueden ayudarnos aquí en Bolivia. Hay que diferenciar la energía alternativa y renovables también. Las energías alternativas son alternativas. Por ejemplo, la energía nuclear entraría en energía alternativa, pero no es renovable. Mientras tanto, las energías renovables tenemos, bueno, la energía solar, eólica, hidro, biomasa y la geotérmica. Menos las energías hidroeléctricas con grandes represas que no entran en alternativas. Son renovables. Son renovables porque es agua, pero no son alternativas porque tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. Al momento existe, ¿cuáles son las energías que están tomando mayor impacto? ¿Las renovables o las alternativas? Se está trabajando bastante en energías las cuales son renovables. Esto también que va ligado con la mano de cuidar el medio ambiente. Totalmente. Las energías renovables y también alternativas son ideal. Y aquí en Bolivia tenemos la suerte de tener mucho sol. Tenemos, por ejemplo, en La Paz, doble la cantidad de energía solar que un país como Alemania. Y Alemania es el país que tiene más sistema solar en el mundo. Entonces, eso vale decir que el potencial de energía solar en Bolivia es inmenso. Entonces, hay que aprovechar más estas energías. El gobierno ha trabajado fuerte en la promoción de energías renovables. Conocemos los proyectos. Hace algunas semanas la inauguración en Uyuni de 60 megavatios de energía solar. Tenemos el parque de Colpana, el parque eólico. Hay otros proyectos solares. Tenemos la planta en construcción en la Laguna Colorado para geotermia. Muchas fábricas utilizan ya la biomasa de sus residuos para la generación de energía. Entonces, todo eso ya estamos en camino. El gobierno está cambiando su matriz energética porque bajando la cantidad de energía fósil y utilizando más energía renovable. Pero faltan todavía los incentivos en países como Alemania donde hay tanta energía renovable. es porque los gobiernos proponen incentivos para que la gente trabaje más utilizando las energías renovables. Y eso todavía está en progreso. La cooperación alemana justamente está trabajando en este tema y eso está discutido también en la reunión. Y vamos a llegar a este punto, pero por el momento ya no hay legislación. Lo importante es que primero se ha abordado, el primer paso, ¿no? Se ha abordado cuáles son estas inquietudes incluso por parte de la población que ha participado, ha formado parte de estas quintas jornadas ambientales. Ahora, ¿se tiene previsto que se puedan empezar a aplicar todas estas conclusiones a un corto o a largo plazo en nuestro país? Sí, hay proyectos, hay planos. Por ejemplo, un otro tema que hemos hablado muy importante es la eficiencia energética. Porque la eficiencia energética es un tema muy nuevo aquí en Bolivia y eso implica, por ejemplo, utilizar focos, no los focos agoradores, sino de LED, que consumen muy poco energía para la iluminación. Buscar electrodomésticos que están de categoría doble o triple A, que consumen el mínimo de energía. Y las casas para conservación de calor o de frío. Todo eso ya está en progreso, pero como decía, faltan todavía los incentivos para hacer eso. La gente no está siempre dispuesta a invertir. Entonces, con incentivos van a invertir una parte y tal vez el gobierno, con subsidios, como están haciendo subsidios en los combustibles fósiles, podrían poner estos subsidios para energías renovables, para eficiencia energética, mejoramiento de las casas y todo. Y eso tal vez puede mover la gente, porque tenemos que mover la gente. Claro. Tiene que conocer, ¿no?, de qué manera se está trabajando y cuáles son estos beneficios que nos brindan las energías alternativas, energías renovables. Otro de los puntos importantes que también se ha abordado son residuos. Y ha formado parte, ¿no?, como panelista. Sí, sí, estaba parte de, en mi vida, antes de energía, estaba en residuos. Y, de hecho, he entrado en energía por el aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, para la producción de energía. Porque en muchos países del mundo, he trabajado en varios continentes, los problemas son la acumulación de basura o de residuos y la falta de energía eléctrica. Entonces, con un proyecto de aprovechamiento energético, podemos también resolver dos problemas con un proyecto. Entonces, eso era mi interés a partir de los residuos. Y que también se ha abordado, ¿de qué manera llegan a contaminar este tipo de residuos, sobre todo cuando no son diferenciados? Tenemos que apretar a diferenciar los residuos. ¿Llega a contaminar con mayor magnitud? Hay todas las categorías de residuos, ¿no? Tenemos residuos sólidos urbanos, infecciosos o de medicales. Tenemos los tóxicos peligrosos. Tenemos los residuos electrónicos, eléctricos. Hay todo un mundo de residuos. Y cada uno necesita un tratamiento diferente. Por eso hay varias opciones. Y hay que ver cuál es la mejor opción, la más factible. No siempre, por ejemplo, un remieno sanitario siempre parece más barato. Pero si su gestión es correcta, incluyendo su cierre al final de su vida, cuesta también porque hay que cuidar, hay que cuidar la contaminación, justamente la infiltración de los lixiviados, los metales pesados en la tierra, en las aguas subterranas. Y todo eso es algo que hay que cuidar y ver caso por caso cómo se puede tratar o ahora más que todo ver cómo minimizar, reutilizar, reciclar los residuos. Pero hasta reciclar en un momento van a venir al final de su vida. Entonces hay que ver siempre qué vamos a hacer al final. Exacto. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Es importante que la población también empiece a participar de estos importantes talleres, esta quinta jornada ambiental. Es un tema muy amplio para poder abordar en unos minutos. Y es por ello que queremos comprometerla en una siguiente oportunidad, abordar específicamente estos puntos para que la población también empiece a colaborar. no solamente expertos, autoridades, sino la población que también tiene que interiorizarse en estos temas y participar también. Y de esta manera tener un medio ambiente menos contaminado. ¿La esperamos en una siguiente oportunidad? Muchísimas gracias. Con placer. Me abrida. Claro que sí. Las puertas abiertas. Ha sido un gusto. Hasta una próxima. Que tenga una buena noche. Gracias. Hasta luego. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias!